Procederemos a destapar la olla y conocer los puntajes secretos. ¿Están listos? Listo. Los puntajes secretos hoy están a cargo de Feli. Feli, voy a ir a buscar ese sobre y lo vamos a incluir en nuestra olla urna que vamos a estar destapando en minutos nada más. Es un día claramente que para todos es complicado. Despedir a un cocinero siempre es difícil. Ahí está. Y ahora sí, Feli, una devolución general. Fue un gran día, me parece. Lo disfruté muchísimo en ambos equipos. Creo que pudieron tomar este desafío nuevo y diferente y que los descolocó para presentar grandes presentaciones. Así que muchísimas gracias. Muy bien, y ahora sí vamos a conocer los puntajes que Cris y Mauri tienen para ambos equipos. Comenzamos por el equipo rojo, Cris. Un equipo rojo que cocinó muy rico hoy. Las tres entregas estuvieron muy loables. Arrancaron con unos pinchos con mucho sabor. Quizá les faltó un poco de unión y de trabajo en equipo. Después se rearmaron e hicieron un gran trabajo. Para mí el mejor plato de ustedes fue el mero. Ojalá se hace el estilo del equipo rojo en sus futuras presentaciones. Y al final del postre me gustó mucho. Desparpajo, opulencia, buenos sabores. Y por eso hoy es un 8. Mauri. Chicos, felicitaciones. También cocinaron muy rico. Disfruté los tres platos. El primero, el pincho de mar con dos langostinos en textura, con salsa. Me pareció muy brutal. Luego, el mero. Me encantó ese agregado, ese detalle que es en lo que se pueden distinguir ahora de la lima rallada, con el limoncito quemado. Me parece que además de lo bien hecho del plato, esos detalles suman. También como en el Napoleón o en el postre, sumó el praliné, la menta y que quieran exceder a lo que básicamente ustedes cocinan, que de por sí ya es bien. Por todo esto, mi puntaje es un 8. 16 puntos consigue en este viernes de eliminación el equipo rojo. Gran puntaje. La reacción de ustedes lo ha dicho todo. Están contentos, conformes. Bien, ahora sí vamos a conocer los puntajes del equipo verde del día de hoy. Cris. Un equipo verde con mucho estilo, que arrancó muy, muy lindo, trabajando en equipo, unos pinchos muy equilibrados y con mucha unión. Y mucho trabajo en equipo, que era la consigna del día de hoy. Me encantó mucho ese plato. La segunda entrega estaba muy elegante, muy linda, muy buena presentación y así también los sabores. Y quizás fallaron un poquito después al final como equipo, que pensé que iban a hacer un postre mucho más lindo, pero estaba rico. Mi puntaje es un 8. Mauri. Chicos, consejitos en este momento que los veo a todos. La cocina así minimalista, Michelle Bra, de pequeñas cositas, no siempre es efectiva. Tengan en cuenta de aplicarlo en algunos platos, no en todos. El primer plato que entregaron me pareció correctísimo. La salsa fue lo que me sedujo principalmente. Estuvieron bien diferenciadas y con mucho sabor. Los pinchos bien logrados. Creo que el de champiñones me pareció como medio pobretón. Luego, en el segundo plato, la crema de ajo me pareció fluida, rica, sabrosa. Y el plato en sí, en su decoración, con las florcitas, Nanu, que agregaste, quedó muy distinguido. En donde no pusiste demasiado, sino ahí el detalle que vino muy bien. El postre me pareció medio pobretón, pero el principal, la verdad que se llevó todos los labureles. Es por eso que elevo el puntaje y ustedes tienen un 8 también. 16 puntos consigue el equipo verde. También gran puntaje. Felicitaciones a ambos equipos. Han quedado empatados en el día de hoy.